A pesar de que toda la atención se ha centrado en el COVID en los últimos meses, no podemos dejar de lado algunos padecimientos que son muy comunes en esta época del año. Por ejemplo, es común que aparezca o que haya un pico de cuadros de diarrea, sobre todo con la entrada de los chiquillos a clases, ¿verdad? Y eso hace que los cuadros de diarrea no solamente se contagien muy fácilmente, sino que haya, como les digo, esta alta incidencia de casos. Así que por eso invitamos al gastroenterólogo Alejandro Cañas para resolver dudas con respecto a diarreas, posibles causas, tratamientos, qué hacer en casa mientras llegamos a la atención médica, si es que la necesitamos, y todas las consultas que usted quiera hacernos a través del WhatsApp 6087-7777 o a través de la página de Facebook si la quiere hacer por escrito. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Qué placer verlo. Igualmente. Todo en orden. Gracias a Dios. ¿Cuáles son las principales causas que producen diarrea? O sea, la diarrea en general y la causa principal de la diarrea siempre van a ser virus. Es lo que más comúnmente vemos y en estas épocas es donde se pone, desde donde empieza a haber todavía más diarreas, donde disminuye la lluvia, disminuye el caudal de los ríos, entran los chiquillos a la escuela. Ahora, hoy en día, bueno, en los últimos dos años hemos tenido mucha menor cantidad de casos por estar siendo tan estrictos en el lavado de manos, pero es donde empieza nuevamente a haber estos picos de diarrea y en este instante, este año, por ejemplo, nos ha tocado ver mucho norovirus, mucho que ha venido apareciendo en estos días y desgraciadamente, como todos seguimos pensando que es COVID, entonces diarrea, COVID, todo el mundo se hace prueba negativa, ahorita se me pasa y a veces tenemos un pollo más de complicaciones o cosillas que tenemos que ver en estos casos. ¿Hay alguna forma de averiguar o de identificar que la diarrea es producida por parásitos o por virus? Normalmente, la diarrea viral es una diarrea que es acuosa, que, o sea, no tiene moco, no tiene sangre y usualmente son cuadros autolimitados, o sea, se acaban rápidamente, tres, cinco días, usualmente desaparecen los cuadros. Los cuadros donde ya hay infecciones bacterianas o hay infecciones parasitarias que invaden propiamente el colon, usualmente van a presentar moco, van a presentar sangre, van a presentar ataque al estado general, es la persona que se siente realmente muy mal, con mucha fiebre y ahí es donde pensamos que es una causa diferente y que tenemos que tratarla de una manera diferente. ¿Qué es la diarrea crónica, doctor, que también he escuchado ese concepto? Normalmente hablamos de diarrea y hablamos de diarrea aguda. Es muy común que la gente piense que agudo es algo muy fuerte y crónico es algo también no tan fuerte. El concepto de agudo y de crónico en la medicina es un concepto de tiempo, no es un concepto de severidad. Entonces, cuando hablamos de diarrea aguda, hablamos de una diarrea que ha durado menos de 14 días, hablamos de una diarrea subaguda cuando dura entre 14 días y 4 semanas usualmente y hablamos de una diarrea crónica cuando es una diarrea que tiene más de 4 semanas de evolución y cuando ha tenido esta paciente más de 4 semanas de tener diarrea. ¿Y es común que personas tengan más de 4 semanas con diarrea? Claro que sí, y es muy común, especialmente por las causas que no son las causas virales, agudas, típicas. O sea, fui, me comí algo, me cayó mal, tuve diarrea 2 o 3 días, mi hijo vino enfermo de la escuela, me contagié con el virus, tuve diarrea 4 o 5 días. Pero hay gente que tiene diarrea y que ha tenido diarrea durante meses o años inclusive y lo han dejado pasar, lo han dejado pasar, lo han dejado pasar. Y esas son las personas que siempre queremos captar porque son las que eventualmente pueden tener cosas que son mucho más complicadas. Y esas son las que necesitamos poder identificar para poder tratar de la manera adecuada. Doctor, ¿y podría pasar que un caso de diarrea agudo se convierta en crónico? Claro que sí, claro que sí. Y de hecho pasa muchas veces, pasa muchas veces que entramos, me hace mucha gracia y le comenté a los pacientes el otro día, que a mí me hace mucha gracia que el otro día me mandaron una foto, un meme muy simpático. Y decía, se daña la refrigeradora, llamo al electricista, se rompe el tubo y llamo al fontanero. Tengo diarrea, le pregunto a la tía, le voy a vender la prima, voy a vender el farmacéutico y al final termino yendo donde el doctor. Es muy común que nosotros tratemos de solucionar muchas de estas cosas y a veces inclusive nos empezamos a acostumbrar. Empecé con diarrea, ya se me va a quitar, ya se me va a quitar, ya se me va a quitar. Y de momento y de hecho nos damos cuenta que tenemos 4 o 5 meses de estar con diarrea y no he consultado y esas son las personas que no podemos dejar pasar este tiempo. Si yo tengo una diarrea, tengo un pico, 2, 3 días de diarrea y empieza rápidamente a desaparecer y en 4 o 5 o 6 días estoy bien, no tengo que consultar, me mantuve bien, me pude mantener hidratado, no me sentí tan mal, ese paciente probablemente va a estar bien. Pero el paciente que empieza a tener una mala evolución, o sea, que le va yendo mal, que está teniendo más cuadros, más ataques al estado general, que estoy viendo que tengo moco sangre, que tengo mucho dolor, ese es el paciente que tiene que consultar. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de este caso que está narrándonos usted? Dependiendo de la causa. Siempre en medicina lo que decimos es que mucho va a depender de la causa de lo que genere estos cuadros. Y tenemos cosas tan sencillas como que, por ejemplo, no tan sencillas, pero, por ejemplo, podemos tener una diarrea crónica que tenga un moco y sangre y puede ser una mediasis, que esto puede complicarse eventualmente a tener abscesos, por ejemplo, en el hígado. Puedo tener una enfermedad intestinal inflamatoria como una enfermedad de Crohn o como una colitis ulcerativa que eventualmente puede progresar y si no la trato, hasta eventualmente podría degenerar en un cáncer de colon. Y a veces, especialmente en las personas y los adultos mayores, puede aparecer, o sea, la manifestación de un cáncer en el colon puede manifestarse como una diarrea crónica y se da una diarrea por revalse. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una lesión que empieza a crecer en el colon y lo empieza a cerrar y cerrar y cerrar y al final lo que tengo es un huequito, lo que va a suceder es que donde las heces no pueden pasar, lo único que pasa es el líquido, ¿verdad? Y entonces es la persona, el adulto mayor, que usualmente llega y le dice, doctor, es que yo iba al baño bien y después empecé a ver que las heces se hacían delgaditas y ahora lo que tengo es una diarrea. Lo que hago es que siento mucho pujo, mucha necesidad de ir al baño y voy y lo que sale es agua y agua y agua. Es una diarrea, es un rebalse, es lo que se llama una diarrea por revalse. Y ese es el paciente que necesitamos averiguar si realmente no tiene una lesión más importante a nivel de su colon, ¿verdad? Ok, bueno, para redondear esta idea que nos está dando el doctor Cañas, vamos a colocarles una gráfica con algunas enfermedades que podrían causar diarrea crónica, que ya él incluso las mencionó, la enfermedad de Crohn, el síndrome de intestino irritable, una colitis ulcerativa y infecciones bacterianas. Claro, y ahí es importante igual. Muchas de las personas tienden, y especialmente con el intestino irritable, por ejemplo, tienden a decir, se van acostumbrando a vivir así y empiezan a quitar cosas y no comen esto y no comen el otro y no hacen esto y se toman, empiezan a tomar un montón de remedios naturales y cosas, a ver qué logran y el tiempo nada más va pasando, va pasando, va pasando y a veces inclusive entonces se vuelve más complicado manejar estos cuadros. Entonces dicen, ay, tengo diarrea, tuve cinco días de diarrea, ya se me quitó, tuve dos días bien y después la diarrea volvió. Póngame la atención, o sea, eso es algo, uno no tiene que acostumbrarse a vivir con síntomas gastrointestinales, eso es lo que le trato de decir a los pacientes. Uno tiene por qué acomodar su vida a que la pancita funcione bien o no funcione bien. Yo tengo que saber que debería poder funcionar bastante bien. De vez en cuando voy a pagar el precio, o sea, el día que me voy y me como un chifrijo, el día que hago alguna cosa muy pesada, ese día pues probablemente puede ser que algo me caiga mal, pero no tengo por qué acostumbrarme que mi día a día sea sintiéndome mal por causa de gastrointestinales. Doctor, yo he aprendido con usted aquí que una de las consecuencias, digamos que a ustedes menos les gusta es la deshidratación en esos casos de diarrea, porque entiendo que la deshidratación puede incluso llevarte a la muerte. Yo siempre les explico a las personas y lo que les digo es, nadie se muere de diarrea, la gente se muere de deshidratación y especialmente en las diarreas agudas es donde es más importante esto y es todavía más importante en los niños. ¿Por qué? Porque si yo peso 70 kilos y voy al baño tres, cuatro veces, no estoy perdiendo tanto líquido como ese bebé que pesa 10 kilos o 12 kilos y está perdiendo esa misma cantidad de líquido. Un bebé rápidamente se puede deshidratar y en dos, tres, cuatro deposiciones grandes puede entrar en una deshidratación importante. Las personas que somos un poquito más grandes pues tenemos una mayor capacidad porque tenemos mayor cantidad de agua en nuestro cuerpo, entonces podemos aguantar un poquito más. Pero entonces es hiperimportante cuando yo vea a una persona con diarrea, a cualquier persona como familiar o yo, lo primero es poder mantenerse hidratado. Y para poder mantenerse hidratado lo primero que necesito saber es si puedo tomar, si puedo tolerar la vía oral. Si yo logro mantenerme hidratado adecuadamente a través de la vía oral, estoy tranquilo. No importa que vaya allá al baño 40 veces, si estoy pudiendo, como dice uno, el que pesca y reza empata, si lo que sale por abajo entra más por arriba, estoy bien. Pero si está saliendo más por abajo de lo que entra por arriba, ya ahí voy complicado. Y es importante que, por ejemplo, en las personas, en los grandes, veamos cosas muy sencillas como que la mucosa de la boca esté húmeda, saca la lengua y que no sea como una pasa. Y en los niños especialmente vamos a poder ver efectivamente que la boca esté humedita, que si lloran, que lloran con lágrimas, que la pielcita no se les queda pegada. O sea, cuando las personas se deshidratan, uno los ve que uno les hace lo que se llama el signo del pliegue, uno les agarra un pedacito de la piel y la piel como que se queda así y le cuesta más volver a su estado normal. Y eso es porque ya están deshidratados. Un niño que usted lo vea que ya llora sin lágrimas, que está letárgico, que está así, es un niño que realmente ocupa atención médica rápidamente porque esos son los pacientes que se deshidratan y, como les digo, puede llevarlos inclusive a la muerte. Uno podría pensar en sencillo, bueno, yo necesito agua para hidratarme, ¿ok? Pero solamente necesito agua o hay casos en los que yo requiera algo más que agua. El agua, súper bien. El problema del agua es que el agua es solo agua y cuando yo tengo diarrea no pierdo solo agua, pierdo agua y pierdo muchas sales. Voy a perder sodio, potasio, o sea, todo lo que hay. Entonces, por eso nosotros siempre recomendamos que las personas deberían rehidratarse con suero de rehidratación oral. ¿Qué es suero de rehidratación oral? Son sueros que están hechos para la pérdida gastrointestinal. Muchos pacientes a veces llegan y dicen, doctor, es que estoy tomando las bebidas hidratantes que se usan para el ejercicio, con todas las marcas que sabemos. Esas bebidas están hechas para lo que pierde uno en el ejercicio, no están hechas para lo que pierde uno por diarrea. ¿Por qué? Porque la cantidad de sodio y potasio que tienen no es la adecuada para este tipo de pérdidas. Entonces, el tomar las bebidas hidratantes que tomamos muchos de nosotros cuando hacemos ejercicios, producen dos cosas. Van a irritar más el estómago y no me van a dar una adecuada rehidratación. Entonces, los sueros de rehidratación que puedo conseguir en cualquiera de los servicios de salud, en las farmacias, esos son los que voy a tener que poder tomar. Si no tengo acceso a los sueros de rehidratación, puedo tomar cualquier fresquito hecho en la casa. Entonces, hago una limonada diluidita, una naranjada, hago algún té frío, hago algo que pueda darme un poquito más de electrolitos y que pueda ayudarme a hidratarse. Hay maneras muy sencillas de hacer soluciones de rehidratación. Uno solamente lo que le dice a las personas es, si no tiene, o sea, lo que coge es un litro de agua, le pone más o menos 30, 60 mililitros de jugo de naranja, una cucharada de azúcar y una cucharadita de sal y eso es una solución de rehidratación que se puede hacer rápidamente y fácilmente en la casa para tratar de darle a las personas. La otra cosa que es facilísimo de hacer, que en este país hacemos muy bien, es el agua de arroz. Y con los niños el agüita de arroz funciona muy bien. Irles dando despacito con una cucharita, despacito, despacito, para tratar de mantenerlos hidratados es importantísimo y nos ayuda muchísimo a poder hidratar a estos niños y prevenir complicaciones que se puedan dar de una peor manera. ¿Cuánta cantidad es necesaria? Lo que necesite, lo que necesite. Y la manera en que usualmente lo vemos es, de nuevo, en el niño, es que esté hidratado, que esté llorando con lagrimitas, que no esté dormido, que esté mojando el pañal porque está haciendo pipí. Y en las personas adultas, yo usualmente lo que les digo es, si usted está haciendo pipí y la orina es clara, no es una orina muy concentrada, muy oscura, ojalá orinando cada dos horas, significa que está bien hidratado. Si estamos viendo y que oriné como cada seis, cada ocho horas, y lo que vi fue una cosa amarilla, casi que café, estoy en problemas porque definitivamente estoy deshidratado. Doctor, ¿por qué es importante, por ejemplo, ahora que hablamos del regreso de los niños a la escuela de forma presencial, ¿por qué es importante aislar a un niño que tenga diarrea, un cuadro de diarrea de los demás, de sus compañeritos? La contaminación usualmente es lo que llamamos ano-mano-boca. ¿Qué significa eso? Este niño fue con diarrea, va al baño, no se lavó las manos bien, compartió la comida con el compañerito, le dio las manos, hizo un chocla, después este chiquito cogió, se comió eso y se va a infectar fácilmente. La cantidad de virus o bacteria que usualmente se requiere para que un niño se infecte es muy poquita, mientras que la cantidad de los adultos es un poquito mayor. O sea, la dosis de inoculación a veces es muy pequeña. Entonces, la transmisibilidad que se puede dar, o sea, la manera en que se riegue de cierta manera esta infección dentro de los niños puede ser muy fácil y muy rápida y entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y también es frecuente, por ejemplo, que sea el niño el que lleve la diarrea al hogar. Claro que sí, porque el mismo es el que está expuesto en la escuela, el mismo es el que se contaminó, con todos los compañeritos, llega a la casa, en la casa llega, va al baño, tocó la perilla de la puerta, no se lavó las manos bien o hizo sus necesidades, levantó el cosito para abrir el tubo, se lavó las manos y no lo limpió después. Entonces, me lavo las manos, pero donde yo abrí el tubo está sucio, lo vuelvo a cerrar y vuelvo a quedar con la mano sucia. Toco la perilla del baño, toco el paño con el que me sequé las manos y acabo de repartir ese inóculo en un montón de lugares para que la siguiente persona que llegue toque, ay, me voy a lavar las manos y volvió a quedar con las manos igual de sucias, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado hasta en eso, ¿verdad? En la manera de, o sea, si vamos a abrir, ojalá con el codo, nos vamos a lavar bien las manos, voy a lavar la perilla del lavatorio, voy a cerrar, ojalá con el codo, me voy a secar, ojalá con una toalla desechable, la voy a botar o ese paño lo voy a dejar solo para que yo lo utilice y que las otras personas utilicen algo más. La otra cosa que podemos hacer si es posible es aislar ese baño solo para la persona que está enferma, ¿verdad? Y entonces que solo esa persona use ese baño y los demás utilicen un baño donde no haya personas enfermas. Quería que nos comentara qué alimentos a nivel de alimentación propiamente debería evitar una persona que tenga diarrea. Es súper importante qué voy a comer, cómo lo voy a comer cuando estoy con un episodio de diarrea. En los episodios de diarrea la absorción de los alimentos tiende a ser mucho más complicada. Entonces, primero vamos a hablar de lo que vamos a comer y después de lo que no vamos a comer. De lo que vamos a comer, vamos a tratar de comer lo que se llaman carbohidratos simples, cosas que sean fáciles de absorber. ¿Y ahí qué estamos hablando? Estamos hablando de papa, de yuca, de camote, podemos comer arroz. Si quiero comer alguna proteína, ojalá que sea pollo o pescado con la menor cantidad de condimentos, a la plancha, nada, con grasa. Esto es lo que más fácilmente se va a absorber. Muchas veces la gente lo que termina es dándoles sopitas y el problema con las sopitas es que las sopitas sí, se hidratan, pero no tiene nada como dice uno que la sienta en la pancita, no tiene nada como que le alimente y le produzca algo. Entonces, terminan dándoles a veces atolitos con leche que no es lo ideal de darles en estas circunstancias. Lo que vamos a tratar de evitar en los cuadros de diarrea son obviamente comidas muy condimentadas, comidas picantes, comidas grasosas, porque la grasa no se absorbe fácilmente, entonces lo que va a producir es más diarrea porque al no absorberse la grasa, las bacterias del intestino la cambian y generan en moléculas que hacen que irriten más el intestino. Vamos a tratar de evitar las azúcares en forma importante porque las azúcares igual se pueden desdoblar por las bacterias del intestino y lo más importante es evitar los lácteos. Los lácteos se fermentan fácilmente y entonces eso me va a producir que me sienta muy abombado, que me sienta muy incómodo, entonces no es lo ideal. En el niño que está lactando que lo que necesita es la leche, ahí no le vamos obviamente a poder quitar los lácteos. Ese niño es muy importante que ojalá si está con leche materna que continúe con la leche materna y si está tomando alguna fórmula pues de continuarle con la fórmula el tiempo que sea necesario. ¿Qué cuidado debería tener una mamá que está dando el pecho a su hijo si su chiquito tiene diarrea, digamos? Tiene que tratar de continuarle ofreciendo la mayor cantidad de veces el pecho que el niño trate de tomar y trate de alimentarse la mayor cantidad de veces que pueda. En los niños pequeñitos, yo no soy pediatra, pero lo que se llama el plan A que es lo que trata uno de prevenir la deshidratación en estos niños es muy importante continuar con la lactancia materna porque obviamente es una fuente de líquido y es una fuente de alimentación para estos niños. Pero digo, si la mamá consume algún alimento que a través de la leche materna se la transmite el niño podría ser un peligro, ¿no? No, 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 no. O sea, eso lo vemos más en algunas dietas de niños que han tenido, ¿cierto? O sea, la famosa dieta del amor que hacen las mamás a veces cuando los niños tienen alguna intolerancia a su misma leche materna. Pero, o sea, si no es eso lo que ha hecho que la mamá tenga que llegar a una dieta en el momento que el niño está con diabetes la mamá no tiene que hacer ninguna dieta en especial más allá que tratar de mantenerse igual ella bastante bien hidratada para tratar de producir la mayor cantidad de leche. En términos generales, doctor, una diarrea provocada por un virus ¿cuántos días dura en promedio? Normalmente tres a cinco días eso es lo ideal que eso es lo normal que vamos a ver en una persona que tenga una diarrea viral. A veces se extiende hasta siete días pero usualmente no se extiende más de eso. A veces lo que vemos es una persona que tiene tres días de diarrea empieza a mejorar y como al día seis, siete vuelve a empeorar y usualmente ahí lo que vemos es una sobreinfección bacteriana. O sea, algo sucedió, apareció una bacteria y ese es el paciente también que tenemos que tratar porque es el paciente que si no se puede complicar más adelante. Ok. Muy bien, nos escribe una televidente y dice yo padezco de diarrea crónica, tomo desde hace diecisiete años la operamida enviada por el médico pero si no me la tomo de casualidad es diarrea segura hasta me deshidrato. La gastro y la colonoscopía me salen súper bien. Soy diabética tipo 1 desde hace 20 años ¿qué me recomienda? Ahí es muy importante conocer la causa de nuevo, siempre en medicina lo que vamos a buscar es la causa. Eso que me cuenta esta paciente tiene cosas interesantes, hay múltiples causas que pueden darle diarrea crónica a ella con solo oír la historia. Una diabética tipo 1 una de las cosas que puede tener es una cosa que se llama o sea, es diarrea por el simple hecho de ser diabética. ¿Qué es lo que sucede? El diabético de larga data que ha tenido daño a los nervios y produce gastropatía diabética hace que a veces puedan tener episodios de diarrea de constipación porque los nervios del intestino no pueden no entendieron bien cómo transmitir las señales y la diabetes las ha ido dañando a través del tiempo entonces pueden tener una diarrea crónica. La aloperamida es un apagafuegos o sea, lo que hace es parar el intestino para que no tenga diarrea pero de nuevo es muy importante conocer en esta paciente por qué tiene la diarrea si hay otra cosa si tiene enfermedad celíaca si tiene colitis microscópica si tiene una colitis sinofílica o sea, tiene alguna otra cosa que yo pueda tratar para quitarle la diarrea y eso es donde uno donde uno realmente tiene que buscar causas más pequeñas a mí me hace mucha gracia cuando los pacientes llegan con la gastro y con la colono hecha es doctor es que tengo un mis la gastro y la colono de una vez para venir con usted con la gastro y la colono ok y le tomaron biopsias no es que eso era muy importante por qué porque eso es lo que yo voy a ver o sea, si yo lo pienso si yo le digo al médico que me hace el procedimiento que esto es lo que tengo y entonces puedo tomar una biopsia yo puedo ver al microscopio ese pedacito de colon y saber si hay alguna otra cosa como colitis linfocítica colitis colagenosa como le digo otras cosas que no se pueden ver a la hora de que uno hace el procedimiento pero que pueden ser la causa de un problema con una diarrea que entonces uno puede tratar de una manera diferente ok hablemos un momentito doctor aunque yo sé que es un tema que da para hacer una entrevista completa de las alergias o las intolerancias a ciertos alimentos que sé que hay mucha gente que pasa de verdad no solo meses años con diarrea y no encuentran la causa y resulta que era no sé intolerante al gluten o celíaco o lo que sea eso es típico y entonces lo que la gente empieza es empezar a quitar cosas ven a ver cómo quitan cómo quitan a ver qué les cae si les cae bien si no les cae bien y entonces tiende a volver un puño más complicado es importante que las personas especialmente las que tienen diarrea crónica y que lo han visto asociado a algunos alimentos ojalá hagan una bitácora ok van apuntando pucha mira cada día si como queso blanco me da diarrea si como palomitas de maíz me da diarrea si como pan blanco me da diarrea o sea qué son las cosas que yo voy notando que puede tener porque de nuevo hay muchísimas causas y entre ellas la enfermedad celíaca o la sensibilidad al trigo ¿verdad? que es o sea solo un 7 o un 8% de las personas son celíacas pero sabemos que hasta un 25% de las personas o sea una de cada cuatro personas puede tener cierto grado de sensibilidad al trigo y entonces yo me como el trigo y a pesar de que mis exámenes de sangre salen bien a pesar de que mi biopsia del duodeno sale bien cuando yo como trigo me siento mal y entonces esas son las personas que también tenemos que valorar a ver qué están haciendo para ver si necesitamos hacer alguna restricción dietética para que funcione un poquito mejor ahora yo me imagino que en cada caso es importante hacer esta bitácora porque no todos deben ser susceptibles a los mismos alimentos y todos son diferentes a mí me hace mucha gracia porque los pacientes llegan y dicen doctor dígame qué como y qué no como yo usualmente les digo yo les voy a dar una guía no es una biblia ¿verdad? ¿por qué? porque eso es lo que normalmente a la mayor cantidad de las personas les cae bien o les cae mal pero no necesariamente es lo que a esa persona lo que a usted le va a caer bien o lo que a usted le va a caer mal y por eso es importante hacer esta bitácora a mí me hace mucha gracia tenía un paciente que le tomaba foto a las comidas entonces les tomaba fotos y las ponía en excel y le cayó bien y entonces tenía un gráfico y después llegó un día donde me diseñó todos los gráficos y logró detectar cuáles eran los alimentos que a él le caían mal y entonces daba cuenta que dependiendo del estado de estrés en el que estuviera dependiendo lo que hubiera comido lo que hubiera comido en la mañana y comía en la tarde entonces logró encontrar cuáles eran los patrones en que pudimos llegar a evitar para que él se sintiera muchísimo mejor muy bien dice esta persona que nos escribe yo duré dos semanas completas con diarrea más que todo me daba en horas de la mañana me dijeron que era un virus luego me dijeron que era una bacteria me enviaron a tomar progil pero ahora más bien me cuesta ir al baño ¿qué puedo hacer? de nuevo es común esto que pasa empiezan empiezan los cuadros de diarrea y Dave ya se resuelve con diarrea y después también quedan con constipación la mayoría de las veces no es constipación tiene que fijarse cuántos días lleva de no ir al baño ¿ok? recordemos que yo siempre le explico a la gente que el intestino es como un balde grandotote entonces cuando él está lleno está lleno de comida de líquido de todas las cosas cuando yo voy al baño yo bajo ese baldecito un poquito pero no lo bajo completamente ¿verdad? entonces si yo tengo diarrea y tengo 3, 4, 5 días de diarrea yo bajé ese balde hasta que quedó total y completamente vacío y a veces toma 3, 4, 5 días en que ese balde se vuelva a llenar para que yo nuevamente pueda ir al baño ¿verdad? y si eventualmente tomé algún medicamento como loperamida o como algo así que lo que hace es disminuir la motilidad del intestino puede ser que pase algunos días con diarrea usualmente mi sugerencia es coma bien hidrate ese bien y ojalá si puedo utilizar algún probiótico eso le va a ayudar muchísimo para que vayan al baño adecuadamente ok después de que le hacen el retiro de la vesícula es normal que queden diarreas al consumir ciertos alimentos eso me pasa hace ya desde hace 4 años que me operé si bueno eso es muy común eso es una cosa diferente eso se llama un síndrome poscolecistectomía la gente que ha tenido que le han quitado la vesícula cuando come comida grasosa especialmente le va a dar diarrea y eso es porque la vesícula es un reservorio la vesícula lo que hace es guardar bilis para que cuando caiga la comida grasosa emulsifique esas grasas o sea las haga absorbibles como no se da esa salida tan grande de bilis y se da por goteito entonces esas grasas pasan al intestino se transforman en ácidos grasos de cadena corta y producen diarrea y entonces en esas personas usualmente lo que le hacemos es que eviten la grasa o eventualmente hay un medicamento que se llama colestiramina que pueden utilizar para este tipo de diarrea ok estoy haciendo una dieta low carb que es una dieta baja en carbohidratos y desde el día después que comencé he tenido deposiciones casi en forma de diarrea eso es normal es muy común verdad donde empezamos a bajar y empezamos a tener una dieta más alta en proteína y a veces el problema con las dietas de bajos carbohidratos es que lo que hacen es alta en grasas y tienen que tener mucho cuidado con las altas en grasas primero porque pueden elevar las grasas y segundo porque pueden producirles este tipo de cosas como diarreas entonces usualmente si hacemos una dieta baja en carbos es importante que sea alta en proteínas baja en carbos pero también baja en grasas yo usualmente no les recomiendo a los pacientes una dieta alta en grasas como compensación de bajos carbohidratos ok y termino con esta pregunta ¿qué sucede con la diarrea durante el embarazo en el tercer trimestre propiamente se puede tomar algo la persona come bien pero apenas come le da diarrea diario desde hace una semana pobrecita las embarazadas siempre son de los casos a veces un poquito más complicados porque el arsenal de medicamentos que podemos utilizar usualmente es muchísimo menor pero normalmente tenemos que ver cuál es la causa de cuándo ha tenido diarrea esta embarazada recordemos que todo está corrido todo está en lugares más pequeños la capacidad del colon de sostener es mucho menor entonces a veces van al baño más frecuentemente y lo que tenemos que ver es qué está comiendo qué está haciendo qué medicamentos está tomando para ver si con algo le podemos ayudar muy bien doctor quiero que cerremos con alguna recomendación general para toda la gente que nos ha visto durante estos minutos de entrevista bueno yo lo que siempre les digo es tratemos de comer bien tratemos de hacer las cosas bien en estas épocas lavado de manos o sea no perdamos la costumbre que tuvimos ahora con el COVID de lavarnos muy bien las manos y de nuevo si siente usted que esa diarrea se está complicando no duden en consultar no aprenda a vivir con eso y en el caso agudo si usted ve algún signo de alarma tanto en sus hijos como en usted no duden en consultar porque le puede salvar la vida muy bien voy a dejarle los contactos del gastroenterólogo Alejandro Cañas tiene el teléfono 2208 1440 también el correo electrónico alecanas arroba aia punto yale punto edu y también el whatsapp 89 92 7373 muchas gracias doctor con muchísimo gusto para servirles y gracias a todos por sus preguntas y por haber ilustrado también este primer segmento del programa vamos a ver